¡Hombre, Pepe! ¿Qué pasa? ¿Cómo te vas por Albania? ¿Eh? Macho, no sabes lo que se te echa de menos por aquí. Yo me quiero ir a casa. Esto, esto es un, esto es un secarral, esto no hay quien lo aguante. Esto es un rollo, a mí no me gusta esto. Tengo mucha morriña, tío. No sabes lo que echo de menos estar en España. Además, albanés, albanés, vine aquí a aprender albanés, pero, pero, joder, ¿quién habla albanés? Es que nadie aprende albanés. ¿Qué dices, tío? El albanés está ahora súper de moda. Todo el mundo quiere ir de vacaciones a Albania. Es una pasada, en serio, tío. Quédate. Tengo mucha morriña, tío. Mucha morriña. Esto es seco, aquí hace un calor que te torras. Es un secarral, si es que aquí no hay nada, no hay nada que hacer. Es un rollo, ¿no? Míralo, todo campo. Es un rollo. Yo echo de menos la tortillita de patatas, irme a tapear con los amigos, la cervecita. Hombre, fíjate lo que te voy a decir, ¿eh? Fíjate que te echo de menos, tío. Te lo digo, te echo de menos. Tengo mucha morriña, mucha morriña. Mira, yo te voy a enviar un pedazo de jamón ibérico, de pata negra y un lomo que se va a cagar la perra. Tú, hasta que no termines de aprender de hablar albanés, no vengas. Vamos, si eso, en cuanto menos te lo esperes, hablas albanés como un nativo. Sí, tío. ¿Me envías una patita de jamón y un lobo ibérico? Bueno, no sé, no sé, ¿eh? Tengo mucha morriña, lo voy a intentar. No te prometo nada. A ver, hasta que me dure la pata de jamón y el lomo, por lo menos, me voy a quedar aquí, ¿vale? ¡Claro! Seguro que con la pata de jamón que te envío y un rioja, que te voy a enviar un rioja además, seguro que ves las cosas de otra manera y dejas de tener morriña. Pepe, Pepe, verás tú, ¿eh? La pata de jamón y el rioja lo vas a ver todo de otra manera. Pero, tío, como España no hay nada, ¿eh? Mira, ahora que he salido y he visto mundo, te lo digo, bueno, lo tengo clarísimo. Como España no hay nada, tengo mucha morriña, tío. Hola, amigos de Spanish for Spain, bienvenidos y bienvenidas una vez más. Y, bueno, para los que no lo sepáis, yo soy Reyes, vuestro profe de español, si queréis aprender español conmigo. Bueno, habéis visto el primer sketch, teníamos esta expresión que es tener morriña. Tenemos morriña cuando echamos algo de menos, tenemos morriña si nos vamos de nuestro país a otro lugar, a trabajar, ese sentimiento de nostalgia, de melancolía, de echar de menos aspectos de nuestra cultura, o personas, familiares, amigos, que ahora están lejos, la podemos, lo podemos expresar con esta expresión, valga la redundancia, con tener morriña, ¿vale? Hola, buenas, me gustaría apuntarme al gimnasio, si puede ser, porque hace tiempo que no hago deporte y estoy un poquito fondón. Vale, pues ya que hace mucho tiempo que no haces deporte y estás empezando, vamos a ver un día, ¿vale? Vamos a empezar con un día a la semana. ¿Cómo tienes los lunes? No, los lunes no puedo, salgo todos los lunes por la mañana a hacer bicicleta y no puedo, me viene mal. ¿Cómo lo tienes los martes, entonces? Los martes no puede ser, voy a nadar todas las mañanas, los martes. Vaya hombre, no pasa nada, no pasa nada. ¿Cómo tienes los miércoles? Los miércoles juego al fútbol, con los colegas, un partido de fútbol, y practico un poco de fútbol, que me gusta mucho, y veo a los colegas y estoy con ellos, así que los miércoles es el peor día. Menos mal, menos mal que no hacías deporte, ¿eh? Menos mal, porque macho, de lunes a miércoles estás ahí haciendo cosas, como tienen los jueves. Los jueves resulta que viene un profe de yoga por las mañanas, acabo de empezar, viene a mi casa, y me está gustando, me está gustando el yoga y no, no quiero dejarlo, los jueves no puede ser. ¡Hala! Pues pa tu casa, ya te puedes ir por donde has venido, aquí, caraduras, no queremos, ¿eh?, pa tu casa. Hemos visto también esta expresión en forma de pregunta, ¿cómo lo tienes?, cuando queremos saber si a una persona le viene bien o le viene mal, por ejemplo, quedar, ¿vale?, algún día, como lo tienes el lunes, como lo tienes el martes, como lo tienes esta noche, como lo tienes mañana por la mañana, cuando sea. Es una expresión muy espontánea, muy nativa, va a hacer que vuestro español sea muy natural, así que os la recomiendo, recomiendo que uséis esta expresión, ¿cómo lo tienes?, ¿cómo lo tienes?, en el sentido de cómo te va, también podríamos decir, hemos visto además la otra expresión o un uso del verbo venir, que es venir bien o venir mal, algo. ¿Cómo lo tienes?, si nos vemos mañana, no me viene bien, ¿vale?, también podría responder, pues, lo tengo un poco mal, ¿vale?, para hacer esto. ¿Cómo lo tienes para entregar el trabajo a finales de mes? Pues, no te preocupes, lo tendrás, lo tengo bien, ¿eh?, voy ya adelantado, me falta perfilar algunas cosas, darle un retoque y lo tendrás listo, ¿vale?, expresión que recomiendo mucho que utilicéis, ¿cómo lo tienes? A que no sabes que me he encontrado cuando venía por la calle, ¡puff!, con la potra que tienes, cualquier cosa es posible contigo, pues sí, un billete de 50 euros. ¿Qué potra tienes, tío? ¿Te acuerdas de aquella vez que te presentaste a la recuperación de mates en septiembre? Y como no vino el profe, ¿te aprobaron? Pues ya a ver si me acuerdo, como que aprobé el examen. Tú, como no te quisiste presentar, pues no aprobaste. Pero si te hubieras presentado, hubieras aprobado, como yo. ¿Qué potra tienes, tío? ¿Y te acuerdas de aquella otra vez en la que te dejó tirado el coche y te recogí una chica con la que acabaste enrollándote? Claro, Zaira, ¿cómo no me voy a recordar? Si todavía somos buenos amigos, tú tienes mucha potra, tío. Eso no vale, te odio. Otra expresión muy interesante, que es la de tener potra, sinónima de tener suerte. Cuando una persona tiene suerte, le decimos, tienes potra, joder, ¿qué potra tienes, macho? A veces también empleamos únicamente la palabra potra, que potra. El otro día hice, eché un billete de lotería, por casualidad, y me han tocado 600 euros, yo nunca he hecho la lotería, que potra, tío, que potra. Pero cuando decimos que potra, estamos diciendo que suerte, y también hay una omisión del verbo tener, porque la suerte también es algo que se tiene, ¿vale? Tener suerte, tener potra. Que potra, que suerte, omite el verbo tener, es decir, deja de decir el verbo tener, pero está presente. Todos sabemos en español que la suerte es algo que se tiene, al igual que la potra, que es un sinónimo, un coloquialismo, de la palabra suerte. Además, mira, un bonus, porque también podemos tener mierda. Sí, sí, mierda. La mierda es la suerte. Si tienes mierda, es que tienes suerte. Es una expresión que utilizamos mucho entre amigos. Joder, qué mierda tienes, tío, te pasa todo lo bueno a ti. Resulta que pierdes la cartera y la encuentras dos días más tarde donde la dejaste, y no te han quitado nada, macho. Qué mierda tienes, qué mierda tienes. Es que tienes mucha suerte. Una manera menos coloquial de decirlo y de expresar la misma idea es sonreír la fortuna. Si la fortuna no sonríe, es que tenemos buena suerte, porque la fortuna es la suerte. Espero, queridos estudiantes de español, que a vosotros os sonría la fortuna, o que tengáis suerte, tengáis potra y tengáis mucha mierda. Por cierto, que lo de tener mucha mierda también se dice mucho en el teatro. Antes de salir a actuar, los actores se desean mucha mierda o romperse una pierna. ¿Me pasas el mando, porfa? ¿Qué haces, tío? ¡Que me pases el mando de la tele! Tío, ¿para qué me das las gafas? Si yo te estoy pidiendo el mando de la tele, que quiero ver la tele. Perdona, tío, pero tengo la cabeza en otro lado. ¿Cómo que tienes la cabeza en otro lado? A ver, ¿en qué estás pensando? Me ha llamado mi jefe esta mañana y me ha dicho que hay un puesto de trabajo nuevo y que yo cumplo el perfil. Entiendo que tengas la cabeza en otro lado, ¿eh? Yo también tendría la cabeza en otro lado si fuera tú. Y oye, hablando de todo un poco, ¿qué te ofrece ese nuevo puesto de trabajo? Pues me dan tres semanas más de vacaciones, 200 euros más al mes, reunirme todas las semanas con los capitostes, con los jefes de la empresa y la posibilidad de optar el año que viene a otro puesto de trabajo con mejores condiciones. Pero qué potra tienes, macho. Mira, yo si fuera tú, estaría en una agencia de viajes, viendo a ver a qué lugar pare y saco me iba este verano con el dinero que te pagan de más en tu nuevo puesto de trabajo. A todos nos ha pasado alguna vez que nos hemos despistado. Bueno, pues conocéis la expresión, estar despistado, cuando no te das cuenta de algo. Estás en algún lugar, esperando a que llegue tu turno, tienes un número y resulta que tu número sale y tú no te das cuenta, estás despistado. Pues también podemos decir que tienes la cabeza en otro lado. Cuando hablo con una persona y me contesta con monosílabos y parece no seguir mi conversación, le puedo decir que tiene la cabeza en otro lado. ¿Qué pasa, tío? Tienes la cabeza en otro lado. ¿Me estás oyendo lo que te estoy diciendo? No me haces ni caso. Eso es, porque esa persona tiene la cabeza en otro lado. ¡Ojo! No digáis tener la cabeza en un otro lado. Que es algo que os pasa mucho a aquellas personas que habéis aprendido inglés, o aprendéis inglés y tenéis un buen nivel de inglés, y aquellos hablantes aglófilos, aquellos hablantes cuya lengua materna es el inglés. Muchas veces tiráis enseguida del indefinido un cuando usamos otro. Eso en español es, va de retro, sadanás, suena muy mal. Por favor, no lo digáis, no digáis un otro. Iré un otro día. No, en español lo que sí podemos decir es algún otro día. ¿Vale? Pero no un otro, que un otro suena muy mal. Hacedme caso. Bien, gracias por haber venido en un día tan radiante. Creo que yo mismo preferiría estar tomando el sol ahí fuera. Bueno, pues ya hemos terminado, hemos terminado. Muchas gracias por haber venido. Quiero agradecer especialmente a todos estos seguidores de nacionalidad italiana, que siguen el canal. Hay muchas nacionalidades, que nadie se enfade, que siguen el canal. A lo mejor, en otro momento, llegará vuestro turno, pero hoy quiero dedicar a todos los seguidores italianos que siguen el canal con mucho cariño, con mucho amor, que dejan comentarios, que agradecen, que me animan, que, bueno, pues me dan ideas, me sugieren nuevos temas para hacer en el canal. Muchas gracias a toda esa masa de personas italianas, a todos esos estudiantes italianos que siguen el canal, y me dan tanto ánimo, y recibo tanto cariño de ellos y de ellas. Un beso muy grande, ¿vale? ¡Forza Italia! ¡Viva Italia! Pero que mi trabajo reciba el reconocimiento de los compatriotas de Miguel Ángel y Leonardo da Vinci es el mejor de los cumplidos. Y agradezco de todo corazón. Y chicos, chicas, ¿a qué ha molado? Que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, nos vemos pronto. Chao, chao luego. Bravo. Y una vez más, mis agradecimientos. Qué potra tienes, tío. ¿Te acuerdas de aquella vez que te presentaste al examen de matemáticas de septiembre de la recuperación, y como no vino el pofe, el pofe, ¿eh pofe? septiembre de la recuperación, y como no vino el pofe, el pofe, el poe, el pofe, 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 el pofe. Gracias.